hola cómo les va quería mostrarles una partecita de lo que tenemos preparado para el curso de autoliderazgo una pequeña partecita sobre la evolución histórica y cómo empieza a tener una mirada el autoliderazgo sobre la aplicación en las personas en esa evolución histórica en 2015 mans dice mostrar un alto grado de autor liderazgo está relacionado con estándares de autogobierno que se reflejan en tres indicadores personales vamos a ver cuáles son esos tres indicadores personales el primero es la autenticidad qué quiere decir la autenticidad la atención a altos estándares que guían el comportamiento qué es lo que me voy a preguntar acá qué digo que se debe realizar y especialmente acerca de cuál es el esfuerzo que debo invertir para lograr la meta que me estoy proponiendo qué es lo que genera esto un componente de autenticidad debido a que yo como persona me guío por mis propios estándares el próximo indicador es la responsabilidad las metas que me estoy auto imponiendo van a estar relacionadas con fines responsables y esto favorece los conceptos relacionados con el bien común a nivel individual en el trabajo y en general con la sociedad en el ámbito en el entorno en el cual no estoy muy bien por todos sin que indicadores es el incremento de las capacidades el énfasis en los métodos y estrategias de autoliderazgo que van a contribuir a mi rango de capacidades esto es importante tenerlo en cuenta porque va a permitirme justamente pegar el salto de calidad la optimización en mis pensamientos en mis emociones y en mis conductas estos tres indicadores lo que hacen es generar una sinergia virtuosa que va a estar relacionado con el logro de las metas auténticas que habíamos hablado anteriormente y las metas responsables que habíamos mencionado con anterioridad cuáles serían las estrategias necesarias para que estos tres indicadores me permitan ejercer este autoliderazgo el primer la primera estrategia es son los objetivos personales hay una gran cantidad de investigaciones que han demostrado que el acto de establecer y aceptar metas que nos impongan un desafío pero que también sean específicas puede tener un efecto espectacular en la motivación de las personas sumamente importante para tenerlo en cuenta y es una actividad una agenda que no muchas veces cumplimos las hacemos en la cabeza pero no las pedazmamos en el papel vamos a ver la otra estrategia la autorrecompensa porque el autorrecompensa porque me va a permitir reforzar los comportamientos que son los deseables para alcanzar las metas que me estoy proponiendo y esto puede ser algo tangible como algo intangible el autocastigo pero el autocastigo no desde el azote de que me estoy pegando con el látigo diciendo por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi culpa sino que es el autocastigo en un examen introspectivo desde el desde un costado positivo enmarcado en los comportamientos negativos o en los comportamientos negativos o en el fracaso de mi desempeño que me va a poder permitir ser eficaz en la corrección justamente de esos elementos que están impidiendo el desempeño óptimo para alcanzar la meta el próximo es la autoobservación que podríamos relacionarla con la metacognición pero ya vamos a ver que hay muchos procesos neurocognitivos que están interviniendo en estas estrategias que voy a necesitar esta autoobservación es sobre mi propio comportamiento y lo que me va a permitir es llegar a una conciencia de cuándo y por qué me estoy involucrando en ciertos comportamientos esto me eleva de categoría es la autoconciencia es conducir conducirme hacia una identificación de comportamientos específicos que deben ser cambiados mejorados pero en muchos casos eliminados para poder alcanzar la meta que me estoy proponiendo la otra estrategia son los autoindicadores ¿qué es esto? es poder enumerar los comportamientos deseados antes del desempeño que voy a ejercer para permitirme la corrección de los problemas o la evitación de los errores que pueden surgir en el proceso después Houghton y NEC en el 2002 nos dicen las estrategias de autoliderazgo enfocadas en el comportamiento están diseñadas para fomentar conductas positivas y deseables que conducen a resultados exitosos mientras que suprimen los comportamientos negativos e indeseables que traen resultados contrarios o sea que el autoliderazgo en sí para los autores tradicionales tiene como objetivo la eliminación de ciertos comportamientos emociones y pensamientos que no son beneficiosos para que yo pueda alcanzar las metas que me estoy proponiendo y por último voy a hacer aquí autorreferencial y de esto se trata el seminario es mi propia definición de autoliderazgo en relación a las neurociencias cognitivas y cuáles son esos procesos que van a intervenir para que me facilite la consecución de las metas y objetivos que me estoy proponiendo el autoliderazgo en definitiva es el conjunto de mis conocimientos mis habilidades, mis destrezas y actitudes que permiten a mí como persona regular y optimizar a través de muchos procesos que vamos a estar profundizando a través de la formación mis pensamientos, emociones y conductas ¿con qué fin? con el fin de impactar positivamente en mí, en mi profesión y en la sociedad en la cual interactúo por lo tanto el autoliderazgo es necesario no sólo para alcanzar mis propias metas mis propios objetivos, mis propios propósitos el autoliderazgo es esencial para cualquier líder para ser líder primero tengo que tener autoliderazgo porque eso es lo que va a impactar en el liderazgo hacia terceros los espero en el seminario de autoliderazgo que comienza el sábado 19 de febrero